Con balances, expectativas y novedades frente a procesos académicos, el pasado lunes 14 de enero se dio inicio al periodo de clases en las diferentes instituciones educativas de Santa Rosa de Osos. Algunos directivos docentes dialogaron con el informativo Capsos TV. En diciembre, el 4, recibimos el reconocimiento departamental como mejor colegio de calidad de toda la subregión del norte, premio que nos llena de mucho orgullo y que por lo tanto se convierte en el principal reto referente que tenemos para este 2019 de Años Venideros. En razón a que precisamente para el año 2020 estaremos haciendo una revisión minuciosa sobre nuestras políticas institucionales, nuestra misión, nuestra visión para determinar los alcances o no de estas. También el año entrante estaremos de fiesta, estaremos celebrando los 50 años de vida institucional, por lo tanto desde ahora nos estamos preparando para esa gran celebración de esas bodas de oro que nuestro colegio celebrará el 2020. Es una gran expectativa. Tenemos una excelente propuesta de mejorar nuestro sistema de evaluación, estamos buscando fortalecer los espacios locativos con la ayuda del Ministerio Municipal, buscar mucho la presentación de la institución en jardinería, proyectos transversales y trabajo en equipo de docentes. Este año vamos a tener la asesoría de PTA en el área de matemáticas y lengua castellana desde preescolar al grado 11, entonces ese proceso de mejoramiento va a ser continuo. Tenemos en este momento cupos para los grados transición, grados segundo, tercero, cuarto y quinto, séptimo y octavo. En los demás grados realmente es imposible porque ha sido gran la demanda por parte de estudiantes de otros municipios. Con ganas de seguir trabajando muy fuertemente en este año 2019 con nuestros mediados del Colten, tenemos muchos retos como el seguir avanzando en la cuestión del bilingüismo. Hemos visto los frutos de este inicio del bilingüismo en las pruebas del IFES, las pruebas a ver, porque el nivel ha sido muy fuerte. Otro reto es seguir fortaleciendo esta mentalidad empresarial desde las medidas técnicas que tenemos en convenio con la Católica del Norte y con el SENA. Hemos tenido frutos buenos el año pasado, queremos optimizarlos mucho más, por eso la feria de emprendimiento la haremos directamente en la plaza del parque de Santa Rosa para que sea, como se dice, valorado, también estimulado y elogiado porque son estudiantes de aquí de Santa Rosa, que también es generar, digamos, empresas para que generara también empleos. Otro reto grande es fortalecernos cada día más en la convivencia, aquí dentro del colegio y también fuera del colegio. Fortalecernos dentro de nuestro modelo pedagógico de la Misericordia, la PEMIS, que desde ahí podamos a muchos jóvenes y niños ayudarles en su proceso formativo. Debemos vivir este año en la escuela normal como un año en el que se pueda construir mucha felicidad, en el que se pueda avanzar en el camino de la santidad para los niños, para los jóvenes, para las familias que integran la comunidad educativa. Estamos también a la espera de la resolución de aprobación del programa de formación complementaria, del cual el año pasado tuvimos la visita de verificación de las condiciones. Igualmente tenemos una propuesta del movimiento juvenil salesiano para todos los estudiantes y estudiantes de otras instituciones que quieran pertenecer a todas las actividades extra clase. Tenemos una propuesta de 22 grupos entre actividades deportivas, culturales y de tipo espiritual, pastoral y de servicio. También la escuela normal este año tiene un nuevo horario, la básica primaria y el preescolar van a estudiar de 7 y 30 a 12 del día preescolar y la primaria hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes. La básica secundaria, la media y el programa de formación de lunes a miércoles de 7 y 30 a 1 y de 2 y 30 a 4 y 30. El jueves de 7 y 30 a 1 y el viernes de 7 y 30 a 12 del día. Pues esperamos que tener un año muy fructífero de muchos logros, sobre todo donde podamos construir personalidades serenas, personalidades que aporten a la paz, a la construcción de la ciudadanía, a que hagamos de Santa Rosa un lugar donde se pueda vivir en paz, donde se pueda vivir en armonía y donde todos podamos desarrollar todo el potencial que tenemos. Por su parte, la Secretaría de Educación indicó los retos para este año, las plazas vacantes que se deben cubrir e hizo un anuncio importante con relación al servicio de restaurante escolar. Tenemos muchos retos en el municipio para este año, tres ejes fundamentales. El primero, mundos por descubrir, que vamos a trabajarle bastante a la lectura y a la escritura como medios para mejorar en todos los campos del conocimiento. Un trabajo muy especial que vamos a realizar con los padres de familia en unas escuelas de padres institucionales, municipales y unas escuelas de padres itinerantes. Y un tercer momento que es el proceso de formación para los docentes del municipio, en unos diplomados específicos que ya les estaremos informando. Con respecto a los restaurantes escolares, tenemos una buena noticia para el municipio y es que nos han ampliado más o menos 820 cupos más. Se estará dando inicio la primera semana de febrero. En este momento estamos en proceso de contratación, de organización y ya para la primera semana de febrero pues estará el restaurante escolar. Obviamente sabemos que se prioriza a las personas que tengan y que cumplan con unos criterios específicos establecidos por la gobernación. Ya han llegado unos 4 o 5 docentes de otros municipios y ya miraremos cómo queda. Pues la plaza debe quedar en un 100% cubierta, ¿cierto? Las plazas del municipio. Hay pendientes dos o tres licencias o incapacidades que aún no han sido cubiertas. La secretaria además invitó para que aquellos niños y jóvenes que aún no se han matriculado lo hagan de manera inmediata y así poder garantizarles el derecho a la educación.